Todos los cómplices son de mi apetito. Carlos Caseiro, que iba a ser Ministro de Transporte, no lo fue, se quedó en el Senado, es Presidente de la Comisión de Presupuestos, y Carlos le preguntó esto, mirá. Por eso son algunos sectores, ¿no? En algunos casos son sectores realmente muy golpeados, como por ejemplo los jubilados. Y en otros casos, digo, la realidad del campo es disímil con respecto a la escala de las economías de los productores y lo que mucha gente se pregunta, y así se está manifestando también en distintos espacios de opinión para el ciudadano común, es cuándo viene el esfuerzo también por parte de la clase política. Por eso me parece la indignación respecto a lo de las jubilaciones de Piro y Leite. Sinceramente eso no me parece serio, porque el esfuerzo de la clase política, ¿cuál es? Yo trabajo para venir acá, no es que me regalan el sueldo, ¿no es cierto? Me parece a mí que hablar del esfuerzo de la clase política es no entender al Estado. La clase política no es un elemento fundacional o productivo del país, es la clase política, como es la clase sindical, como es la clase empresaria, como serán los trabajadores como ustedes. Todos tenemos un trabajo, pero la clase política no es la que hace esfuerzo, la clase política dicta normas, dicta normas y gobierna del modo que le parece que es el más adecuado. Una frase, ¿no?, como muy resonante, la clase política no es la que hace esfuerzo. Todos los cómplices son de mi apetito.